¿Cómo estáis gente? Bienvenido a un nuevo vídeo del Hamon Goose y es que chicos hoy os traigo nuevas noticias bien fresquitas, mi pana, que acaban de aterrizar en Among Us y es que bueno, yo no me voy a enrollar, voy a ir directo al grano que es lo que todos queremos, aquí de fondo te voy a dejar un gameplay por si te lo quieres ver, es una partida interesante de impostor. Y bueno, como he dicho, las nuevas noticias son que hace poco hicieron una entrevista a Inersloath, ¿vale? Si no sabes quién es Inersloath, es la empresa desarrolladora de este gran videojuego de Among Us, este videojuego que tanto nos gusta. ¿Y qué pasó en esta entrevista? Pues que Victoria Tran afirmó que tienen algunos secretos en desarrollo de los que desafortunadamente no pueden hablar. ¿Esto se trata de Airship? No, porque Airship, el nuevo mapa ya está confirmado, probablemente el 14 de febrero lo tengamos por aquí, espero y deseo, porque tengo mucho hype. ¿Pero qué quiere decir esto? Que no solo nos van a traer un nuevo mapa, ¿vale? De aquí al futuro, sino que están implementando nuevas cosas y nuevos secretos que van a traer al juego. ¿Qué pueden ser? No lo sé, pueden ser roles, pueden ser el rol del ángel de la guarda, pueden ser, yo qué sé, pueden ser un montón de cosas que pueden traer a este juego, ¿vale? Que de momento no van a hablar todavía. Igualmente te digo una cosa y es que cualquier nueva novedad que vaya a salir la vas a tener aquí, así que suscríbete si no estás suscrito, amigo. Y bueno, ahí está. Yo, tras escuchar esta nueva noticia, la verdad que estoy súper hypeado, porque significa que este juego que me gusta mucho, y que probablemente a ti también te guste, va a tener nuevas actualizaciones de cara al futuro. Y la que más próxima está probablemente sea la de Airship y espero que la saquen ya mismo porque tengo unas ganas increíbles. Bueno, quitando esta nueva noticia, que es súper guay, ya que significa que van a meter nuevas actualizaciones en Among Us, no van a dejar que el juego muera, eso ya de por sí es bastante bueno, quiero compartirte estas imágenes, ¿vale? Que han salido también de los desarrolladores de Among Us, y es que son diseños que han descartado para los personajes del juego, para los tripulantes no han descartado estos diseños y la verdad que son bastante macabros, así que si quieres quedarte a verlos, quédate. Pero ya te digo, son bastante rarunos, ¿eh? Te lo aviso. Pero bueno, vamos a verlo. La verdad que entre el payaso este y el vaquero dan un mal rollito que flipas. Y las cosas como son, no me extraña que estén totalmente descartados, tío. Oye, ¿no recuerdas al payaso de It? La verdad es que un poco, ¿eh? Un poco. Y el vaquero, pues no sé, tío, un vaquero. La verdad que son diseños bastante macabros, pero es que no son nada comparados con los que vienen ahora. Fíjate esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Un tripulante elefante. No me extraña que lo hayan descartado, la verdad es que... ¿A ti te gustaría? A lo mejor a ti te gusta, ¿eh? Me lo dejas abajo en los comentarios si te gusta. ¿Qué más tenemos? Mira, mira lo que tenemos aquí. Este parece ser, tío, sería el tripulante cuando lo lanzan por la nave, ¿vale? Así es como se quedaría. Cuando lo lanzan por la nave y se va por ahí volando, así se tiene que quedar. No creo que sea... No creo que se quede de otra manera. Bien. También tengo a estos que yo lo he bautizado, ¿vale? Los he bautizado. Aquí tenemos al narizón y aquí tenemos al bocón, ¿vale? O sea, lo que tú estás viendo, en plan... Es que de verdad lo digo, en plan... Es que normal que estén descartados, ¿sabes? Los desarrolladores le llaman la librería maldita. No me extraña, ¿eh? En fin, como estáis viendo, narizón y bocón. El narizón tiene pinta de amigable y el bocón, no sé, grita mucho, ¿no? No me terminan de convencer. No me terminan de convencer. Muy bien. Te voy a poner aquí ahora bastantes, como estás viendo, bastantes diseños. Que, oye, la verdad que a estos sí que me molan más. Sobre todo, en concreto, el mono retrasado. Sí, se parece a Donkey Kong. Lo sé. Sé que se parece a Donkey Kong. Y la verdad que me llama mucho la atención. Pero bueno. Hay algunos que molan, ¿eh? La verdad. Déjame, como he dicho, déjame abajo en comentarios cuál de estos diseños es el que más te ha gustado. Que ya sabéis que os leo. Y ya está, gente. No tengo nada más que deciros por este vídeo. Espero que os lo hayáis pasado bien, prácticamente. Hayáis disfrutado y estáis hypeados como yo por las nuevas noticias de Among Us. Y nada. Como he dicho. Nos vemos en próximos vídeos de Among Us. Chao, gente. ¡Suscríbete! 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 I love the girls with the nails done